y bueno hay varias cosas que comentar importantes como siempre les digo vamos con un nuevo vídeo y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben en este lugar debatimos información relacionada con el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general y un poquito congestionado pero bueno íbamos tirando para adelante gracias a dios mejorando día tras día este varias cosas importantes que comentar evidentemente bueno el mundo del fútbol está detenido justo en este instante pero es evidente también que bueno toca seguir la actualidad del mundo del fútbol lo primero que quiero comentar en este caso es un tema que viene aquí ponando hace varios días y es el problema de que supuestamente los jugadores del real madrid provocan a sus rivales que no sé qué más y bueno cualquier muerto de hambre a día de hoy y de verdad se lo digo con todo cariño con todo respeto cualquier muerto de hambre ahora quiere sacar famita por unos días a costa del real madrid en este caso ha sido el camello este del rayo vallecano que bueno ha dejado unas declaraciones en para el radiomarca también y bueno vamos a leerlo rápidamente porque ha sido una entrevista muy larga pero bueno él le ha estado hablando de que bueno que ellos se centran en jugar bien al fútbol en realidad el rayo está haciendo una buena temporada hay que reconocerlo pero en este caso le han preguntado sobre la tensión contra el real madrid y él respondió ellos también nos sacaron de quicio cuando eres un jugador grande puedes tener o la actitud de falcao o puedes venir a vacilar o a reírse de ti nosotros jugamos muy bien al fútbol pero cuando tenemos que partirnos la cara lo hacemos al final al juego se juega más sin balón que con él nos dijeron comentarios como soy el mejor o se reían no son mejores por eso bueno eso ha comentado el señor camello que bueno evidentemente como les digo cualquier persona que se enfrenta el real madrid sabe que tiene una oportunidad dorada de ponerse frente a una cámara de quedar bien de que lo llamen por una vez en su vida los medios de comunicación y bueno ellos aprovechan estas situaciones pero me parece realmente ridículo que bueno se contradica en la misma frase porque dice que se juega al fútbol más sin balón que con él pero está llorando de que los jugadores el real madrid lo pusieron a parir porque les decían cositas es que es impresionante de verdad otro tema importante hay varios medios de comunicación que están diciendo de que bueno el manchester united está buscando la salida de cristiano creo que cristiano también está buscando la salida del united creo que eso está bastante claro pero no solamente eso también hay que decir que el equipo red ya está pensando en un supuesto sustituto y estamos hablando de kilian mbappé está informando de mi rol que el manchester united está por la labor de ofrecer 180 millones de euros por kilian mbappé para llevárselo no sabemos si es todavía en verano o si es en este mismo mes de enero lo y de la ideal de todo esto es que bueno sustituya a cristiano pero bueno este se supone que no no sería para enero porque bueno obviamente no creo que mbappé cambie la champions por la europa league pero ahí está la información que nos suministra de mirror que dice que el united está por la labor de llevarse al futbolista francés la estrella del parís saint germain yo no veo posible de verdad que que vayan a intentar vender a mbappé por esta cantidad cuando el madrid ofrece una cantidad de dinero superior a esa se habla de un dinero superior a ese y aún así le negaron la posibilidad de firmarle de todos modos y se lo digo con total honestidad si mbappé se quiere ir al manchester united de verdad que haga lo que quiera porque a mí honestamente ya es que me da igual les he repetido muchas veces que deportivamente puede ser un error intentar prescindir de uno de los futbolistas más importantes o lo que se presume va a ser uno de los futbolistas más importantes de la última década pero bueno ahí están las pruebas de que este futbolista no quería venir al real madrid no vino al real madrid y yo creo que ya su tren debería haber pasado para nosotros los madridistas creo que lo tenemos muy claro de todos modos lo que siempre les digo me gustaría saber su opinión en los comentarios relacionados a este último bombazo según de mi error bien ya se conoce la sanción que le han metido al señor robert levandowski levandowski todos recordarán en un partido hace poco como hizo un gesto más que polémica más que polémico contra el árbitro llevándose los dedos a la nariz así como que algo huele a podrido y realmente bueno yo creo que es una imagen que no se puede dar sobre todo me extraña un futbolista como robert levandowski mucha gente estaba diciendo que él estaba tratando de borrarse para llegar al mundial a tope para descansar un poquito ya que venía jugando una gran cantidad de partidos no lo tengo tan claro pero bueno no me extrañaría tampoco este pues sí ha sido una sanción de dos partidos más la doble amarilla que le genera uno serían tres partidos en total en total para robert levandowski que se presume se perderá se perderá el derbi ante el español el partido contra el atlético de madrid y otro contra el getafe son nueve puntos de juego que bueno sabemos que como está la liga son sumamente importante que el barça no pueda contar con su máxima estrella aquí lo tonto de realmente y lo que me parece ridículo es que la gente está armando un lío exagerado que levandowski que no sé qué más que porque claro le intentó recoger el cable diciendo que esa ese gesto era para xavi y que en ningún caso era para el árbitro y dicen también que no hay manera de probar que ese gesto iba en dirección hacia el árbitro tampoco hay manera de decir que ese gesto no era para el árbitro de verdad es que tratan de pasar a los árbitros como tontos porque no dice ese gesto en medio del partido porque no hay otra imagen entre el partido diciendo el gesto porque él no explica bien mira yo dije esto por esto y por esto nos dijo que era para xavi pero no especifica para qué y además dicen que no significa nada pues a mí me parece si un poquito raro y bueno voy a cerrar hablando del diario es porque dice que el barça recurrirá la dura sanción de levandowski la dura sanción dos partidos por faltarle el respeto a un árbitro aquí dicen que bueno van a intentar apelar la decisión para que los partidos que le han sancionado no vayan para adelante no tiren para adelante y que también van a intentar recurrir como última última fuerza última instancia a que se le quite una de las amarillas la primera que les pareció extremadamente riguroso aquí hay algo importante el barça va a recurrir no sé si lo consiga yo espero que no porque imagínense sabes que sería el escándalo más grande de la historia del fútbol pero si está claro una cosa cómo están llorando cuando entre comillas les perjudican porque yo recuerdo tantas acciones tantas imágenes cómo se les ocurre ponerse a llorar y todas estas cosas en la liga de robers y de tebas cuando los que más han salido beneficiados cuando los que más han robado son ellos mismos y se ponen con estas lloraderas que van a apelar la decisión que van a intentar quitarle una de las amarillas que no sé qué más deberían ser un poquito más serio tratar a la gente más serio no tratar de engañar a la gente porque yo creo que uno de los motivos por lo que ha sido sancionado es porque después intentó recoger el cable diciendo de que no era para xavi no era para el árbitro sea porque tratan de vernos la cara de tontos que lo podemos tener podemos tener cara de tontos pero de verdad o sea vamos a ser más serios y se ojalá les toque tragarse su sanción porque me parece que deportivamente le va a venir muy mal al barça y porque me parece que algún puntillo se van a dejar en esos tres partidos sin de pronto sin levantados que aunque el último partido lo resolvieron bastante bien creo que puede ser un puntico bastante interesante de todos modos vamos a ver qué acaba pasando vamos a ver cómo apela esta gente y cómo intentan vendernos de que era un absoluto engaño todo que era para xavi que no sé qué más vamos a ver qué es lo que acaba pasando de momento yo por aquí me despido me gustaría saber su opinión en los comentarios que les ha parecido el tema de mbappé el tema este del jugador del rayo vallecano el tema de la sanción al lewandowski absolutamente todo muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo chao